Con mucha venimiento sobre tu ausencia, busco mis recuerdos llamándote y me mojo los soles de tu presencia. Porque siempre hay enero sobre tu piel, pañuelito verde de adiós del camarotar, que se fue de un río de amor a la soledad. ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde, dónde fue? Y el verano rojo de sol, me dora tu piel. ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde está tu risa feliz? Que se me fue, pañuelito verde de adiós del camarotar, que se fue de un río de amor a la soledad. ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde, dónde fue? Y el verano rojo de sol, me dora tu piel. Manuelito verde de adiós del camarotar, que se fue de un río de amor a la soledad. ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde, dónde fue? Y el verano rojo de sol, me dora tu piel. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Bas y aplauso!